Cada vez son más los Royals que se unen a la causa de la salud mental, y esta vez ha sido Doña Leticia, quien como Presidenta de Honor de la UNICEF España, ha sido nombrada por esta organización Defensora de la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia. La portavoz de UNICEF ha expresado su satisfacción de que la Reina de España se sume a esta iniciativa, y así lo ha expresado diciendo, Damos las gracias a Su Majestad por su compromiso para concienciar, combatir el estigma y aumentar la inversión en salud mental. Juntos podemos ayudar a cada niño y adolescente a alcanzar su pleno potencial. Con este nombramiento, Doña Leticia asumirá varios compromisos, entre ellos aumentar la inversión en este ámbito y promover el bienestar de la infancia y sus cuidadores. La Reina también ayudará a impulsar la agenda y el trabajo de UNICEF para que los niños puedan disfrutar de ser niños sin preocuparse de nada más. Y es que el tema es más serio de lo que algunos conocen, pues según ha explicado esta organización, la salud mental en la infancia y la adolescencia se ha visto muy afectada durante la pandemia. Un 13% de los niños y jóvenes entre 10 y 19 años tienen un problema mental diagnosticado, incluyendo ansiedad y depresión, y un 19% entre los 15 y 24 revelaron que se sentían deprimidos o tenían poco interés en formar parte de juegos y actividades. Doña Leticia siempre pone especial interés en temas sociales y humanitarios. En 2016 asistía a su primera reunión con la Confederación de Salud Mental España, y desde entonces ha participado de encuentros con diferentes organizaciones siempre vinculadas a la salud mental. Por otro lado, los royals británicos han sido precursores en esta materia, pues los príncipes Guillermo y Harry con sus respectivas esposas, Kate y Meghan, han creado diversas iniciativas como Heads Together, Mentally Healthy Schools, Mental Health y Shout, recaudando fondos para servicios y ofreciendo charlas en las que comparten experiencias personales. Así también Mary de Dinamarca se ha involucrado en diferentes actividades de prevención y otros eventos como la inauguración del Centro Psiquiátrico para Niños y Jóvenes en Vyborg, al oeste de Dinamarca en 2008, y la celebración del 20 aniversario de la Fundación de Salud Mental, entre otros. Y es que como bien dice UNICEF, este tema debe ser una prioridad, porque si no se abordan los retos en materia de salud mental, pueden dificultar el aprendizaje y desarrollo de los niños y adolescentes, y algún día limitar su contribución a la sociedad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?